Oh baby, I love you, wey, every day, yeah, yeah Oh baby, I love you, wey Mariscos Ensenada Sigue con la semana de inauguración Pruebe los deliciosos tacos de pescado estilo Ensenada Aguachiles, molcajete de mariscos, riquísimo ceviche y platillos regionales De la bella Ensenada Además, Mariscos Ensenada los invita a disfrutar del rico caldo de cortesía Mariscos Ensenada En Calzada del Charro 601, Plaza Delfines Los esperamos Oh baby, I love you, wey, every day, yeah, yeah Mariscos Ensenada Sigue con la semana de inauguración Pruebe los deliciosos tacos de pescado estilo Ensenada Aguachiles, molcajete de mariscos, riquísimo ceviche y platillos regionales De la bella Ensenada Además, Mariscos Ensenada los invita a disfrutar del rico caldo de cortesía Mariscos Ensenada En Calzada del Charro 601, Plaza Delfines Los esperamos Mariscos Ensenada Sigue con la semana de inauguración Pruebe los deliciosos tacos de pescado estilo Ensenada Aguachiles, molcajete de mariscos, riquísimo ceviche y platillos regionales De la bella Ensenada Además, Mariscos Ensenada Los invita a disfrutar del rico caldo de cortesía Mariscos Ensenada En Calzada del Charro 601, Plaza Delfines Los esperamos Mariscos Ensenada Sigue con la semana de inauguración Pruebe los deliciosos tacos de pescado estilo Ensenada Aguachiles, molcajete de mariscos, riquísimo ceviche y platillos regionales De la bella Ensenada Además, Mariscos Ensenada Los invita a disfrutar del rico caldo de cortesía Mariscos Ensenada En Calzada del Charro 601, Plaza Delfines Los esperamos